Hola, al igual que lo que hicimos ayer, pues vamos a probar los nuevos puntos, ¿no? Porque digo, es que he estado muy parado porque no sabía cómo introducir el vídeo. No han cambiado los puntos de los personajes de Collab, o sea, los han subido 300 puntos. Que lo he visto antes, ¿vale? Esto no es un primer vistazo de esto porque al fin y al cabo esta mañana he estado jugando al PvP 1. Un poco. De hecho, debería haberse actualizado el rango. Sigo en rango 2%. O sea, hay gente que está jugando bastante. Luego la semana que viene la gente jugará un poco menos. En fin, sigo jugando con el King, así que nada. Pero, ¿qué digo con los puntos? Pues que los han subido 300 solo. Mañana supongo que estará en 1600, pero solo los han subido 300 puntos, lo cual me sorprende. Tenemos igualmente el equipo de Collab, ¿vale? Lo seguimos teniendo disponible. De hecho, vamos a poner esto así, esto así y esto así. De hecho, es exactamente igual del mismo equipo. Lo único que pasa es que ahora de cuarto no se puede llevar a la RAM. Porque la RAM está en 2600. Ha subido un montón y aparte que estos han bajado, ¿no? Pero. Pero. Siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un... ¡Ah! Podemos seguir llevando... Si lo encuentro, personaje de cuarto... Podemos seguir llevando a este minuto. Así que perdemos el 20% de la RAM, pero por lo menos seguimos manteniendo que dos de los personajes tengan... Tengan estos... Uy, tengan... El 20% de estadísticas, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle un poco de caña y vamos a volver a probar el equipo de Collab. Creo que en la anterior vez no hice equipo de Collab, ¿no? Hice otra cosa. Pero bueno, esto en principio, pues mira, tenemos equipo de Collab, comida de CC y pa'lante. Ayer vi equipo de Catástrofes. Eso lo vi ayer, así que puede estar interesante. Puede estar interesante, ya digo, un equipito de Catástrofes. A ver si podemos hacerlo, ¿no? Con la Roxy. Creo que se utilizaba Roxy, Lilia y algo más. Lo podemos probar hoy. A ver qué tal. Sigo jugando con el King, ¿eh? O sea, ahora de hecho puedo meter al Lugo Ciel. Lo veréis supongo que un poco más adelante y ya está. Vale. No es mala esta. Vale. ¿A qué vengo esto? Porque está el Drohle y el Drohle también nos beneficia a nosotros. O sea, el Drohle no solo beneficia a la Albedo enemiga, también nos beneficia a nosotros. Así que guay. Vale, huida. Y ahora le vamos a dar una ventaja al enemigo, pero bueno, le vamos a dar sangrado. Bueno, se puede dispelear. ¿Qué se dispelea? Al infectar, creo. Creo que se lo dispelea después de lanzar la habilidad. Vale. Va a lanzar, vas a posear la ulti. ¿Dónde? ¡Counter! ¡Ay, qué! ¡Que tiene stun esta señora! No lo sabía yo que tenías stun. Tiene de cuarto la Starosa. Vale. Vale, pues vamos a hacer esto, supongo. Voy a lanzar otra vez lo de la Saltiar. Voy a hacer counter, pero bueno. Ahí está, no pega mucho. Vale. Tenemos aumento de vida. Vale, obtenemos los tres aumentos. Así que en el turno siguiente podremos pegar bastante duro con Saltiar. Y en este caso no tiene nada para quitarnos ventajas. Pero sí que nos... O sea, para quitarnos orbes. Pero sí que nos puede... Stunear otra vez. Me va a stunear otra vez, ¿no? No. Venga con esto, ok. A ver, se lanza la cura. Ok, no pasa nada. Estas dos cartas de estas. Vale, vamos a intentar... Vamos a intentar... Es que no tenemos daño suficiente. Vamos a intentar así. Y aquí vamos a lanzarle esto, aunque sea. A ver qué tal. Es rarito este... O sea, es que este equipo no hace tanto daño como debería. Y esto está uno de seis, así que... No ha llegado a matar. No ha llegado a matar, pero esto es una balada. O sea, vamos a ver qué hace. Mira, pues ha llegado 95 casaspegos súper poco. Esto no... Ah, pues mira. 100 casas. Vale, perfecto. Pues nada. Primera partida ganadita con este equipo. Así que guay. El draw, ya digo, no va a hacer mucho. Y de cuarto, no sé qué tenía. ¿Qué tenía este señor de cuarto? Ah, sí, al estaros. Es verdad, por lo de la pasiva. Un par de partiditas con una cosa. Otro par con otra. Creo que he visto un escanor. Lo podemos probar. Equipo de Colán. No me sorprende. Vamos a ir con esto, que es el infectar. Esto. Y, bueno, no sé qué puede tener este señor de cuarto. Lo que sí que voy a hacer es meterme en la postura. Porque este va con comida de 3. Poco pegarle a la saltiar hasta que tiene la carga de su pasiva. Vale. También es que vamos sin el Nanashi, ¿no? Eso también se nota bastante. A ver qué tal. Vale, tenemos buenas cartas de daño con saltiar. Y a ver qué tal, ¿no? Si nos pega dos veces, pues estamos finos. De hecho, pega dos veces, yo creo. Va a pegar dos veces. Así que voy. Vale, 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 vale. Oiga. El único problema que podemos tener aquí... Es que... Nos tanqué mucho. Este es un problema que podemos llegar a tener. Vamos a intentar matar con el Ainz, aunque no tenga mucho daño. El problema es que nos tanqué estas cosas. ¿Cómo va? Ya. 140. Pues ya está. Equipo de collab. Que no tiene otro. Empezó los vídeos por el equipo de collab. Mañana supongo que subirá de puntos. ¡Uh! Casi. Mañana supongo que subirá de puntos. Pero vamos, que es una barbaridad, ¿no? Que parece que no lo suban de a puntos por el hecho de que... La gente le tira la collab, ¿no? O algo así. Porque tiene tela, ¿eh? Que sea dos semanas seguidas con esto. Tiene bastante, bastante tela. Vale. Vamos a ver más equipos. Vamos a ver más combinaciones. Voy a buscar por aquí algo. Eh... Ya. Creo que no jugué yo con humanos. Vamos a ver si podemos jugar con un equipo de Roxy. Roxy... ¡Ay! La Lili ha subido los puntos. 3.800. Podría poner alguna... No. Es que ha subido los puntos. O ha subido los puntos esta o ha subido los puntos alguno de estos. Vale. Vamos a ver si podemos hacer equipo de Catástrofes. Me hubiese gustado probarlo ayer, ¿eh? Me hubiese gustado probarlo ayer, pero es que no. 3.800. No. No llega. No llega. Bueno, no llega. Si ponemos dos personajes de 500, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a buscar algún que otro de 500. Y podemos llegar a jugar con el equipo de... Con este equipo de por aquí. Vamos a ver si podemos poner... La mono esta. Me hubiese gustado la mono Awaken. La verde. ¡Ay, sí! Mira, podemos llevarla a la verde. Anda, mira. Pues mira, podemos llevarla a la verde. Así que guay. Vamos a poner a la verde porque así la Roxy va a pegar muchísimo más. Y nos queda... ¡Ay! Nos quedan 300 puntos. Vale. Pues no podemos poner a la verde. Nos han baiteado ahí. Vale. Tenemos que poner o dos cosas de 500 o una cosa de 500 y algo de un poco más. Que creo que no hay personajes de cuarto. Así que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si no funciona una partida, probamos otra cosa. Vamos a ver con algo que dé daño. ¿Esta mono? Si yo la pongo... ¡Ay, mira! Pero si podemos ir con esta mono. Vale. Pues vamos a ir con esta mono y vamos a ver de cuarto. Vamos a poner al... Al Houser. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque esto puede estar interesante. Vamos a poner de aquí a esto. Para hacer críticos. De aquí a esto. De aquí a... Esto. Y de cuarto un LR. Vale. No. De hecho, esto de aquí. Vamos a ver con Catástrofes. A ver qué tal se comporta. Porque somos full a full. Azules. El meta, salvo que nos crucemos con un Escanor, van a ser todo azules o algún que otro rojo puede llegar a haber. Vamos a ver. Aquí me voy a colar, obviamente. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Acabo de ver lo de las desventajas, eh. No tenemos desventajas. La evasión. Ah, no. Tiene comida de... Guau. Pues está muertísimo. No, no, no. Está muertísimo. Ahí está. Turno. Turno uno. Fuera de aquí. Y ahora con el otro área. Fuera de aquí. Pues me esperaba yo. Me esperaba yo que tanquease un poco más con comida de evasión, eh. Pues ya está. Eh, Catástrofes win-win. Voy a ver lo de las desventajas porque la mono tiene que aplicar desventajas. La mono tiene que aplicar un poco las desventajas. Así que nada. He puesto el Solaciden Lilia. Debería con eso funcionar mejor. La verdad es que tiene bastante CC, eh. Tiene 238. Eso, cuidado, eh. Vale. Vaya, por Dios. Eh... Nah, es que estás solo así de aquí. Ese es el problema, eh. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a intentar... Esto. No, no. Vamos a hacer esto. Esto. Y a ver si puedo matar con el área. El área va a pegar bastante, eh. Todo aquí desventajas. Que nos va a servir para el siguiente turno. Meto por aquí el Capón. Que no le pega mucho porque... Rey demonio cosas. 50% más el Arbus. Y esto no creo que lo mate. Vamos a seguir probando unidades. A ver qué tal. El Rey Demonio hoy no lo voy a llevar. Vamos a intentar ir con otras cosas porque ya veis que el Rey Demonio sigue funcionando. De hecho, por mucho que le suban los puntos al Rey Demonio, vosotros podéis seguir aquí haciendo su equipo, eh. O sea, aunque le suban los puntos al Rey Demonio, vosotros buscáis a este, que son 3.400. Y ponéis cuatro personajes pochos de estos. Y ya está. O sea, ya tenéis el equipo del Rey Demonio. O sea, no necesita la gran cosa. Sí que es cierto que ahora se ha perdido la Derieri. ¿No se ha perdido este Meliodas? A ver. No, sí, se ha perdido este Meliodas. Solo podéis hacerlo con personajes de 500 puntos y tampoco es que haya mucha cosa así de demonios. Entonces, si podéis evitar utilizar demonios, mejor. Porque al Celdris no lo podéis llevar. Bueno, a Estarosa sí, pero ya está. O sea, están todos los demonios para por lo menos el día de hoy no utilizarlos, ¿no? Vale, vamos a ver... Gigantes. Humanos. Roxy no la podemos llevar. Pero sí que podemos llevar alguna que otra cosa más, ¿no? Vale, lo he visto antes, humanos, con personajes verdes. Para haceros una idea. Lo he visto antes con personajes verdes. Lo he visto con Jillian. Porque le da vida en vez de al Arturo, ¿no? Lo he visto también con... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, eh? No me acuerdo. No recuerdo con quién era, pero bueno. Podemos llevar a la Valenti y aquí llevar otro personaje de 600 puntos, otro personaje de 500. Mira, a Lioli podemos llevar. Oh, qué bueno esto, ¿no? Dos personajes verdes. Goz, en verdad. Espérate. Al dios a Lioli lo podemos llevar. Vamos a llevar aquí... Lidia da resistencia, ¿no? Vale. Y aquí llevamos un LR. Vale. Y al Escanor... O le ponemos a Roxy y le ponemos a la... A esta señora. Lo voy a poner a Roxy para tener más ataque. Pero la Lioli ya le da un 10%. A Lioli goz, ¿eh? La Lioli ya le da un 10% de ataque. De hecho, 5000 puntos exactos. No se pueden hacer combinaciones locas, pero sí que está guay esto de que cada día vaya cambiando los puntos. Sinceramente. Está bastante, bastante chulo esto. Vale. Eh... Podremos matar a la... Albedo en turno 1. A Lioli goz. Vamos a intentarlo, ¿no? Ya está. Ya está. Es que tenemos el 10% de la Roxy de ataque, más a Lioli también da un 10%. Así que, cuidado con a Lioli, ¿eh? Cuidado con a Lioli. Este tiene de cuarto a la Merlin. Nos puede joder si roba una cura. Vale. En la Lioli te hacía. Ok. Ok. Tiene la... La saltear... Un 30%. Crítico asegurado. Pa, 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 pa. Qué bonita combinación esta de aquí, hola. Ja, 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 ja. A Lioli goz. Hostia, tú. La semana de Escanor. Me puede llegar a matar al... Al Escanor, yo creo. Bueno, aplica la marca de la muerte, pero en realidad... Voy a robar dos cartas... Voy a mover dos cartas y... Y ya está. Mira, 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 mira lo de los críticos. Mira, vale. Ya no tengo la marca de la muerte. Facilito, ¿no? Mira, 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 mira. Reduzo un 20%. ¡Pum! Y me quito la marca. Es increíble este equipo, hola. Lo que pasa es que luego contra personajes rojos o algo así no va a funcionar muy bien. Pero lo de que Valenti baja un 20% es una cosa, definitivamente. Claro. Ay, me acabo de acordar. A la Valenti la buffaron. La buffaron porque cuando sacaron al Eren, el Eren tiene la misma segunda skill que la Valenti. Entonces, la Valenti creo que antes era un 10% y se lo subieron a 20. 20, 30, 50. Cuida con la Valenti, ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos? Otro equipo de cola. ¡No! Es un Guale. ¡Ay, qué mal! En full skin, ¿eh? Los tendrá todos 6 de 6. The Last Dance. The Last Dance suena como a emisores de radio, ¿no? Se nos acaba el chollo, ¿eh? Supongo que tendrá todo super subido. A ver. Tampoco me voy a quejar yo mucho del CC porque, quiero decir, llevamos un R. Llevamos un personaje R. Y aquí las cosas como son. No, está uno de 6. Uno de 6, uno de 6, uno de 6. Están full skins. Llevamos un R, ¿eh? También, yo también estoy aquí un poco, ¿no? Es que hay poco CC. Ya, ya, pero llevamos lo que llevamos. Eh... ¿Lo podré matar? Vamos a hacer así, vamos a hacer así y vamos a hacer así. A ver si lo puedo matar. Ni un crítico. No, no ha criteado. ¿Qué tiene de cuarto este señor? Ahora ha existido bastante, ¿eh? Bueno. Iba a decir lo de Lines. Lines te reduce el daño que haces, pero tampoco es que sea aquí... ¡No, por suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Encima lo ha matado a este. Nada, 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 nada. ¿Qué tiene de cuarto? No lo sé. ¿Qué puede tener este señor de cuarto? Antes iba con el Melioda, ¿no? Supongo que... No me he fijado. Suna. Suna da... Bueno... Suna baja el daño, creo que le hacemos. Así que... Los 58 estos que han pegado también en parte es culpa de la Suna. Voy a ver si hay algo más así interesante que podemos llegar a usar. Pero tampoco es que haya gran cosa, ¿no? Bueno, he visto el equipo de hadas. Vamos a probar el equipo de hadas con la L. Sí que lo he visto ese. Vamos a quitar todo esto. Equipo... He visto hadas. Hadas, pero con el Harley Quinn. Estoy, ya digo, utilizando al King, pero no lo voy a sacar otro día. Ya tuvo su highlight ayer. Vamos a intentar... Intentar... Nos queda 2 de 500. Este. Y necesitamos un hada o algún personaje soporte para utilizarlo de cuarto. Gloximia es que me da mucho asco. Vamos a utilizar algún personaje de cuarto. A ver qué puede haber. He visto aquí que podemos utilizar la Jerico roja, ¿no? Que nos aumenta un poco el daño. Así que vamos a llevarla. Vamos a llevar aquí a Sariel. Vamos a llevar a... Vamos a llevar aquí a Sariel. Vamos a llevar aquí quizás a Larbus. Aquí llevar el personaje que nos dé CC. Y aquí llevar a... Un LR. Vale. Esto con CC. ¡Buf! Y el de antes eran 244. Un poco triste. A ver que llevamos a la Jerico. Bueno, vamos a darle. A ver contra qué nos juntamos. La línea está guay. Nos vamos a cruzar todo el rato con la... Yo creo. No, mira. Equipo de humanos. Me puede matar al Harley Quinn. Este es el problema que tenemos. Que no tenemos nada de FP. Vale. Estamos en el área. Supongo. El área restringe las curaciones. Tampoco es que... Haga la gran cosa esto. Muerto. Muerto no. Lo siguiente. ¿Viene una plata? Pues nada. Venga. Hasta luego. Con 300k que nos ha pegado. No sé. Voy a ver algo más de cuarto. Pero terrorífico. El FP. Mal. Nada, nada. Que va. No llegan los puntos. No llegan los puntos. Del King sí. Del King justamente sí que llega... Del otro King. Que diga. Sí que llegan los puntos. Pero este cuesta un Cristo. O sea, cuesta un montón. Del otro, mira. De hecho, este es el equipo... Mira, el último equipo que voy a utilizar. Ahora podemos llevar al Udociel. Y nos quedan 1300 puntos. Donde podemos llevar alguna historia de por aquí. Mira. Lo que podemos llevar. De cuarto aún. Que nos sobra. O sea, tú imagínate. De hecho, ¿qué estaba llevando yo? Al Meliodas ese. Creo que Alvan no podía llevarlo, ¿no? No, al Death Pierce. El Death Pierce tampoco. De hecho, el Death Pierce creo que ha subido de puntos. Sí. Ahora está en 1700. ¿Y el Van? El Van sigue en 2800. La gente está utilizando ese Van. O directamente es que no lo bajan de puntos. Pero se siguen podiendo utilizar a este Meliodas. Así que para adelante. Nada. Este es el mismo equipo que antes. No hay más pérdida. Aquí no hay más pérdida. Es el mismo equipo de antes. Solo que con el King. El problema. Encontrarnos a gente con mayor CC. De hecho, quizás. Pues mira. El Escanor y todo eso. Pues como tenían más constelación. Pues pasa lo que pasa. Al fin y al cabo. Si queréis puntuar aquí. O lleváis comida de evasión. O overfeceáis con un equipo que overfece. O sea. No me vayáis con un equipo de 200k de CC. Con comida de CC. Porque no vais a overfecear a nadie. Ahí está la cosa. Entonces tenéis esas dos. De hecho, este señor creo que me lo ha enfrentado antes. No. Mira. Me he enfrentado a uno antes. Pero también con... Está muerto. Para terminar el vídeo otra vez con el King. Eso. Me lo ha enfrentado antes. Pero me overfeceaba. Creo que me... 244k con el equipo de Catástrofes. Una barbaridad de ese estilo. Vamos a ver una plata que hace. Creo que hacen más daño las cartas en bronce que las platas. Bueno. Parece que me equivoco aquí. No lo sé. Las cartas bronce... Lanzando bronce, yo creo. Muchas, muchas veces. Pero ya está. La... La mono se va a morir. Bueno, no. No se va a morir porque se van a... Se va a dispelear. Se va a dispelear. Si no se dispelea... No se ha dispeleado. A ver. Hace suficiente daño para matarme al King. Está muerta la mono. No. Mira. No ha tenido suficiente daño. Pues no está muerta la mono. Porque se le ha... Se le ha quitado la mierda esta. Pero nada. En principio esta señora sí que la puede llegar a matar. Basta ya con las cartas de Ludociel. Por favor, ¿eh? Tiene que enfocar al Marmas, ¿no? En fin. Eh... Bueno. No me esperaba yo al Marmas. Como entra con la ulti... De hecho, no debería entrar con la ulti. Porque entras con un slot de cartas menos. Ah, pero te quito dos slots. Quito dos. Pierdes uno. Entra uno. Entra con la ulti. Bueno. Bueno, paso de estas cartas. Este es el problema. Eh, paso... No va a ser... O sea, no me va a matar a ningún personaje. Pero es que paso de ver este RNG. No me da la gana ver cartas de Ludociel. Bueno, en fin. Centraos en las primeras partidas. Que ha sido lo importante para ver los equipos. Estas últimas han sido un poco más de... A ver qué pasa con esto. Yo ya digo, estoy utilizando este equipo. Pero claro. Si no me sale ni una pudísima carta. Pues pasa lo que pasa. Hasta aquí el videíto sobre este día 2. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¿Va? Adiós. 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 Adiós.